Meghan y Heria esperan una invitación de Balmoral de Queen para impulsar la marca. Meghan Markle y el príncipe Heria esperan regresar al Reino Unido en cuestión de meses con una invitación de verano a la casa de vacaciones de la reina en Escocia, afirmó el experto real Neil Sean. El duque y la duquesa de Sussex solo tuvieron la oportunidad de pasar 15 minutos con la monarca cuando regresaron para el jubileo de Platino. Hablando en su canal de YouTube, el señor Sean afirmó, es una época del año en la que a nuestra monarca le gusta invitar a miembros de su familia a pasar tiempo con ella. No vienen todos a la vez, vienen todos cuando los invitan en horarios segregados. Ahora, aunque Harry y Meghan no lograron obtener el respaldo que podrían necesitar para asegurarse de que su marca se mantenga en el buen camino en los Estados Unidos, esperan una invitación navideña. Esto es extraño en sí mismo porque nos dijeron que Harry y Meghan no estaban particularmente interesados en Balmoral, particularmente a Meghan, a quien no le gustaba la casa. No es algo que le gustara, y el príncipe Harry decidió rechazar esta actividad en particular cuando la visitó. Pero los tiempos pueden requerir medidas desesperadas, y no importa si estás relacionado con la mujer más famosa del mundo, si necesitas que tu marca vuelva a encaminarse, entonces puedes olvidarte de esas cosas terribles. El duque y la duquesa de Sussex regresaron al redil real para las celebraciones del jubileo de la reina, pero sus asientos relegados fueron una señal reveladora de su cambio de estatus. Al otro lado del pasillo del príncipe de Gales, la duquesa de Cornualles y el duque y la duquesa de Cambridge, Harry y Meghan se sentaron en la segunda fila, detrás de la familia Wessex y el duque y la duquesa de Gloucester. La realeza trabajadora llenó las sillas de la primera fila, lo que significa que no había lugar allí para Harry y Meghan en las posiciones principales. Ya no usan sus estilos HRH, y el evento fue su primera aparición pública junto a los Windsor desde que renunciaron como miembros de la realeza hace dos años en medio de la tormenta Mexit. Sin embargo, hicieron una procesión en solitario, tomados de la mano, por la nave de la Catedral de San Pablo, después del resto de la misa de más de 40 miembros de la realeza, y ante el futuro rey Carlos y los Cambridge. Fueron escoltados personalmente por el teniente coronel Sir Alexander Masezón de Masezón, el caballero mayor de la reina, a ser. Con pocas cosas sucediendo en las grandes ocasiones reales coreografiadas por casualidad, parecía ser un reconocimiento del lugar de Harry como sexto en la línea, y un ex repuesto del heredero, y de la forma en que solían ser las cosas. Meghan, con una elegante gabardina de dior y un sombrero a juego, sonrió mientras caminaba por la iglesia, mientras Harry se mordía el labio a veces, mientras saludaba con la cabeza a los miembros de la congregación. No se mostró una interacción obvia en la cámara de televisión entre Harry y su hermano William, quienes han enfrentado una ruptura durante mucho tiempo, ni el duque y Charles, quienes también han tenido una relación problemática, o entre Meghan y Kate. Hace poco más de un año, Harry y Meghan acusaron de racismo a un miembro anónimo de la familia real, no a la reina ni al duque de Edimburgo, y describieron a la monarquía como una institución indiferente en su controvertida entrevista de Oprah. Kate fue señalada públicamente por Meghan por supuestamente hacerla llorar en el período previo a su boda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!